No quiero empezar de cero Siento que hoy me muero sin tu amor Me duele el corazón Te voy a echar, voy a echar De menos al despertar Pero la suerte es Que somos como el agua y la cero Tú y yo somos como un boomerang Cuando nos peleamos regresamos Tú sabes que tenemos cimas Estoy bien loco pero nos amamos Tú sabes que tú y yo somos boomerang Sé que en otra cama nos vamos a extrañar Porque enamorarme no ha podido nadie Por eso baby, tú, tú eres inigualable Un boomerang Hey, hey, hey Como un imá Uh, 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 uh Un boomerang Hey, hey, hey Como un imá Uh, 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 uh Explícame ¿Por qué el que al ser un drama tan fácil es? Regir cada mañana y despertarnos así Y suspirar junto a ti Yo quiero que tú pierdas todos los miedos Porque yo sé que te amaré Te amaré Como nadie nunca amó Solo yo Lo haré Lo bueno es que tú y yo somos diferentes Y evidentemente por eso discutimos a veces como perry y gato Pero a ratos nos extrañamos Porque tú sabes que estando lejos no aguantamos Vamos a resetear Vamos a intentar recuperar Todo lo que fue rico, bonito Ese brillo, tus ojitos Y somos como un boomerang Cuando nos peleamos Regresamos Regresamos Tú sabes que tenemos imá Uh, uh, uh Esto es bien loco Pero nos amamos Tú sabes que tú y yo Somos un boomerang Boomerang Sé que en otra cama nos vamos a extrañar Porque enamorarme no ha podido nadie Por eso, baby, tú, tú eres inigualable Cuando nos molestemos habrá que recordar Esa noche era bailando así Aquella noche en que te invité a bailar Va chateando y tú para mí Ahí yo supe que te quería amar Tú eras mía y yo solo pa' ti Porque somos un boomerang Hey, hey Como un imá Un boomerang El boomerang Hey, hey Como un imá Ahora darle bachata Con mi jento en mayo Rompe la Share El boomerang El boomerang ¡Gracias!